Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. En sus videos, que uno termina cansado de igual forma, pero totalmente extasiado por el sonido y por el gran talento que tienen estas chicas. Esta es una canción llamada, miren, la tengo en japonés, tengo la canción por aquí marcada, se llama Generation Gyapu. Parece que ese es el nombre de la canción. Este es el videoclip, está en el canal oficial de estas chicas. Ahí, Gachari Xpin. Es el canal oficial. Este dice Gachari Xpin TV. Bueno, la cosa es que vamos a reaccionar ahora ya a Generation, y ya se me olvidó el nombre, voy a dejarlo ahí anotado mejor, al ladito en la pantalla, para que no se me olvide, ya. Generation Gyapu, Gachari Xpin. Siempre con su sonrisa y tomo son. A ver, 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 ¿qué pasa aquí? Son ellas mismas, todas. Y esta canción, por lo que veo en, en el video esta, de la época, donde aún no estaban Yuri ni Angie, ¿verdad? Porque aquí está esta chica, que es una de las bailarinas que tenía antes Gachari Xpin. A ver, aquí está. Es Oreo, re buena podría ser. Mira, eso yo sé que es Tomoso. Ahí está Tomoso otra vez. Koga, ahí está, no sé quién está. Aquí está Oreo, aquí está Hanna. No, no me acuerdo cómo se llama esta chica. Hay otra más allá atrás. Aquí está Koga otra vez. Ahí está Hanna. Koga. Y no sé quién es. Ya sabéis que va a estar muy movida esta cosa, así que comencemos de nuevo. Ya estamos preparados para el aluvión Gachari Xpin. ¡Suscríbete! Como todas las canciones de Gachari Xpin, toma un rol protagónico, siempre el bajo de Koga. Es una tremenda bajista y me gusta también que en esta canción está tomando el rol de la voz protagónico de Oreo. Y acá me acabo de dar cuenta que es Hanna la chica que está en medio, en los trompetistas. Koga, Hanna y Tomoso. Ay, no me acuerdo cómo se llama ella. Espérenme. Lo quiero buscar porque no quiero quedar como un ignorante. No quiero dejar de nombrar a una de las chicas de Gachari Xpin. Gachari Xpin. Eita Army, Arisa, Nene, Mai. A ver, no sé cuál será. Me parece que no es la página... Aquí. Gachari Xpin, Jpop, Wiki. Aquí me he metido antes a revisar. Ya, Performer, aquí. Y, Arisa, ¿podría ser Arisa? No, no es ella. Ella estaba junto a la chica que estoy buscando. Estaba en el directo ese que hice de... El directo delicioso que lo llamé. Con el concierto completo al que reaccionamos ahí en vivo. Muy entretenido. Me parece que es Nene, entonces, esta chica. No, tampoco. Tampoco. Mai. No tiene foto. Perdón, es que me dé estas atribuciones aquí en... Muchichita. Mai. No, nada que ver. No es ella. Es Mai. No. Aquí está. Mira, aquí está. Ella es. Es Mai. Mira, hay una chica que se llama Parecido, pero... Parece que es más famosa porque tiene más fotos. Aquí está, pues. Ella es Mai. Ya le vamos a decir Mai. Porque... No, ella no es. Pero es una que se llama Maija. Otra chica. Ya. Mai. Perfecto. Ahora ya me hace el nombre. Perdón por este pequeño paréntesis. Sigamos disfrutando de estas... Tremendas músicos y performers japonesas. we find you. Yeah. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad es que estas chicas nunca defraudan Y me gusta, como dije, Oreo en la voz principal Como suele ser en otras canciones de la banda Toma la voz principal durante el coro Hana también Mientras Oreo y todas las otras chicas cantan, hacen coritos ¿Es el video? Me metí en un video así como otras cámaras Creo que me equivoqué de video No hay más música Ah, no, ahí están Siguen, siguen, siguen la música Tiene subtítulos en qué idioma japonés genera automáticamente A ver si coloco que la traduzca... Voy a decir cualquier disparate Pero vamos a colocar aquí que lo traduzca al español A ver si es que entendemos aunque sea un 10% de lo que están hablando Y ahí tenemos a Koga y a Mai Perdón, Mai, por no haberme olvidado de tu nombre Ya, voy a ir aquí viéndola a ver qué onda Bueno, de todas formas yo me entretengo mirándola Quedo feliz Increíble la buena onda que irradió en estas chicas Si se dan cuenta, solamente disparates en la traducción Ok, basta Tengo la idea de que si sigo con los subtítulos voy a no entender nada aún O sea, voy a quedar peor que antes Mejor la escuchamos nomás, ¿verdad? Aunque no entendamos lo que están diciendo Pero debe ser gracioso Pregunta número 4 Se, no ¡JAN! ¡Speed! ¡Speed! ¿Pero sería de qué? ¡Se, Kaino Wario! Se supone que estoy reaccionando al video musical Se, no ¡Diamonky! ¡El mono amarillo! ¿Pikachu? Por eso el video duraba tanto 7 minutos Es como extraño ver esto en un videoclip oficial Me imagino que en el canal oficial de Kachavixpin Ver como una parte central en medio de la canción En donde hacen un tipo de, no sé, un podcast No sé qué estarán haciendo Si será una parte de un programa de televisión O estaré hecho especialmente para el videoclip Innovador Extraño pero innovador ¿Me seguimos? ¡Se, no! No sé si esta canción la habrán tocado en ese especial que hice que comenté anteriormente en un directo delicioso Como que le encuentro algo familiar a esta canción Bien coca Oreo es la chica ahí del teclado con barba y pelo largo Y gigotes Y muy paciéticas que son estas chicas, son increíbles Gran trabajo vocal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye que me gustó el trabajo vocal en esa sección de Oreo Y estas chicas me siguen sorprendiendo a pesar de todas las veces que las he visto Siempre me dejan algún nuevo y siempre sorprenden con cada uno de los videos a los que reacciono de ellas Tremenda ahí Oreo en esa parte vocal Ahí empezó ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, Koga me vuelve loco, cada vez que escucho una canción de Kajaki Spin siempre está innovando en el bajo. Son líneas complejas, líneas con mucho gusto. Una caja de sorpresas esta chica, la verdad. Como siempre, Koga una maestra, una master en lo que es la ejecución del bajo. Tremenda bajita que es Koga. Y me sorprendió también Oreo, si bien es cierto yo escuchaba muchas veces cantando a estas chicas, cantan muy bien en vivo además. Pero la variedad de recursos que noté que ocupó en esta canción Oreo Reona es una de las cosas que me dejo o que me dejan este videoclip de estas chicas. Un video también muy divertido, muy curioso con esa parte central, con ese pequeño podcast entre May con Koga. Y una puesta en escena sencillamente espectacular y muy jocosa además de estas chicas, a mí me encanta todo lo que hacen. Para verla algún día, alguna vez en mi vida. Sería espectacular. Bueno amigos, esto fue... Esto fue... Generation Gyapu. Con las inimitables chicas de Kajaki Spin. Y espero lo hayan disfrutado tanto como yo amigos míos. Lo disfruté mucho la verdad. Como siempre, con estas tremendas chicas talentosas japonesas. Un abrazo amigos. Cuídense y nos vemos en una siguiente reacción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!